Buenos días, bebés. Ahora sí que, cara súper hinchada, voy despertando, voy despertando y voy en camino a comprar flores para mi ofrenda del Día de Muertos en casa. Este año ahora sí no quería dejar pasar la oportunidad de que ya tengo más espacio en casa y poder poner mi ofrenda, pero pues va a estar un poco difícil encontrar las flores de Cempasúchito. De hecho el altar ya lo puse allí en la sala, ahí donde voy a estar poniendo como las decoraciones de la temporada de todo y pues mi esposo también está muy feliz, la verdad, le gusta mucho esta tradición y miren, les voy a contar también una de las razones por las cuales no fuimos tanto tiempo a México y es que desafortunadamente en el verano mi esposo perdió a uno de sus grandes amigos de la preparatoria, de sus mejores amigos y pues fue un tiempo difícil y él tuvo que utilizar varios días pues para asistir a los rituales budistas que hizo su familia, etc. Y además como no era de esta ciudad pues tuvo que viajar y pues también ahí perdimos muchos días de las vacaciones pero es completamente entendible. Así que mi esposo está muy contento de poder pues recordar a su amigo también en nuestra ofrenda en casa. Y no sé si voy a conseguir pues en la estación de Goseok Terminal que es como la estación de autobuses. Ahí por si no sabían en el tercer piso me parece hay venta de flores pero así como que al mayoreo o los proveedores van y compran flores y te las dan muchísimo más baratas que si vas a una florería de aquí. Sí, porque las flores en Corea son carísimas, carísimas amigos. Este, así que no me juzguen si ven que hay que hay que el sempasuche es chino, que hay que esa no es. Miren, se hace lo que se puede. Ahora sí que va a ser la intención es lo que cuenta y que sean unas naranjas. Pero sí he visto, sí he visto parecidas. Llegamos a la estación de Goseok. Hay ya bastantita gente. Me vine tempranito porque quería evitar todo el tráfico posible pero creo que no lo logré. A ver si no me aplastan mis flores. Aquí está un poco confuso porque miren, para acá está una estación que es la central pero nosotros estamos buscando esta. La que se llama Gyeongboosun, Gyeongdongzon. Hacia esa vamos y allí, casi donde están los autobuses ahí enfrente, vamos a subir. Ven, ya nos vamos acercando donde vean esas escaleras de madera y eléctricas. A estas me refiero, de aquí vamos a tomar el elevador. Van a dar vuelta por acá y aquí están los elevadores. Aquí es donde vamos a ir. Está en el tercer piso. Qué bueno porque necesito efectivo y aquí está el mercado de flores. Las conseguí. Sí se pudo amigos. Miren, esto es lo mejor que podemos hacer. Se ven más naranjas en real pero estoy muy contenta. Le voy a llevar una también a mi amiga Marilu porque vamos para arriba. Literalmente fue de entrada por salida amigos porque tengo que ir a trabajar. Por eso me vine tempran y tis piso. Pero pues no me iba a quedar sin mis flores de una vez, cómo no. Déjenme reposar las carnes. Oigan, está muriendo de calor. Fue muy mala elección llevarme un chamarrón ahí en el metro. Pero ya, ya regresamos a casa. Estas son las decoraciones de arriba y aquí está el altar. Pero todavía no se los voy a enseñar hasta que esté listo. Ya terminé de acomodar mis flores en mi ofrenda. Y estas dos, de hecho, son para mis amigas. Son una para Marilu y otra para Nancy. Marilu me pidió una si también le quiero regalar a Nancy porque sé que también tiene su ofrenda para que tengan flores frescas. Y pues nada, voy a preparar comida mexicana. O a ver si me ayuda Marilu. No sé. Si tenga tiempo que voy a seguir trabajando un ratito. Y les enseño ahorita al ratito que lleguen. Ya dejé preparada la salsa. Ahorita me voy a aventar el arroz rojo. Ya está el pollito listo. Y ya está llegando Marilu. Va a ser la primera. Vamos a esperar a Nancy para poder comer. ¿Quién? Estábamos echando el chisme. Y ya. Ya la alimenté también. Muy rico todo. Como siempre. Ya todo bien. Ahí se lleva sus flores entregadas. Bueno, en tu altar. Ahí sí. Para completar. Hacia rato que no me veían con mascarilla, ¿verdad? Con cubrebocas. Se preguntarán. ¿Y ahora qué le pasa a tu mujer? Pues, ay. Este, desde hace como unos dos días. Tengo unos pequeños síntomas. Cuando sabes de que tu cuerpo tiene algo raro. O sea, tener algo raro, no. Bueno, tener cosas raras en el cuerpo. ¿Verdad? Miren, empezando por mi torcito y mis patas largas. Que soy tu tía en la tarántula. O sea, pero, este, me refiero a como que sentía raro mi cuerpo. Y, este, y desde ayer yo dije, me voy a enfermar. Me voy a enfermar. Y ayer empecé a tener poquita tos. Y hoy amanecí con un dolor inmenso de garganta. Estoy haciendo el esfuerzo para hablar, pero sí me duele mucho. Entonces, yo pienso que ha de ser otra vez el bicho. O una gripa. Por el cambio de clima. No descarto ninguno de los dos. Voy a recoger mi pan de muertos. Y, pues, traer el cubrebocas. Y, ya cuando regrese, voy a llegar a la farmacia a comprar una prueba casera. A ver si es eso. Porque, mañana tenía que ir a la oficina. Pero, pues, si tengo esta, ¿verdad? Mejor me quedo aquí en la casa. ¿Para qué? Y, además, va a estar lloviendo. Lo bueno es que, o sea, no me siento mal. Me explico que, como cuando estás enferma, de que, ajá, así. No. Solamente tengo síntomas. Pero, estoy bien anímicamente. Y, eso, se agradece. Se agradece, ¿verdad? Porque, si no, como voy a trabajar. Creo que nunca he andado por este vecindario. O, no me acuerdo si es donde el año pasado también está trabajando. El chico que hace los panes de muerto es un chef mexicano. Es amigo de nosotros. Somos fieles compradores de su arte culinario. Y, pues, trabaja aquí como chef en un restaurante mexicano. Pero, ya no me acuerdo porque la última vez que vine fue el año pasado. Y hace calor, oigan. Me está doliendo un poco más la garganta. Pero, aunque lo licúa el pan, me lo voy a tragar. Otoño. Van a ver esas hojas gigantes en la calle. Se siente, se siente. Yo creo que para este fin de semana va a estar bien bonita. Ahí vienen cayendo, miren. Ahora sí estoy definitivamente segura que nunca había venido para acá. No, no te vengo manejando esta área. Es aquí por si les interesa, ¿verdad? Uh, taquería según. Ya viendo el restaurante, el menú y todo, pues, me dio hambre. Dije, ah, pues, aprovechando, ¿verdad? Un ratito me eché unos taquitos de camarón. Qué rico. Oigan, pues, aprovechando que estaba ahí, ¿verdad? Es que, bueno, ayudarle con la mirada a nuestros compatriotas. Me quedé a comer. Y sí, el restaurante era diferente. Creo que de hecho le cambiaron el nombre. Pero ya tengo mi pan de muerto. Que es lo importante. La soda de mango me la tomé así despacito, despacito en mi garganta. Pero se hizo lo que se pudo. Y bueno, este es el famoso pan de muerto. Que a lo mejor ya lo han visto en algunas ofrendas. Es lo que colocamos normalmente y también no los comemos. Se supone que como es un círculo, representa la vida y la muerte. Y lo de arriba vienen representando huesitos. Bueno, llegué por el kit. Trae dos. Trae dos dentro. Me costó 6 mil wones. Como unos 5 dólares, más o menos. Y yo me lo hago bien, ¿eh? Que las veces que ha salido negativo es porque es negativo. Y cuando me ha salido positivo es porque era positivo. Así que vamos. Parece este tipo de prueba, pero no se emocionan. La del corona nada más. Tengo que esperar de 5 a 10 minutos, dice. Pero de todas maneras lo voy a hacer dos veces para estar segura. Ya me marché del maquillaje. Lloré, lloré. Me metí el desastre. No puede ser. ¿Cómo es posible este suceso? Me iba a hacer el segundo cuando se pintó. Y yo, mmm. Pues ya qué. Ya qué. Si es COVID. Me siento culpable, pero así es esto. Ya le avisé a mi esposo también, pues, que salí positiva. Y él tiene que informar. Ya informa. Entonces viene de regreso a casa. Va a trabajar desde casa también. Porque, pues, se supone que ese es como el protocolo. Cada empresa tiene su protocolo, pero normalmente, pues, es irse a tu casa para no contagiar a los demás. Y al rato aquí vamos a estar. Y, pues, vamos a celebrar el Día de Muertos. Este, aquí los dos en casita. Ahora sí les puedo enseñar el altar. Así se ve nuestro altar de aquí de lejos. Lo tengo en la sala. Se hace lo que se puede. Estos adornos me los traje de México. Las flores que me acompañaron a comprar. Ahí está por fin el pan de muerto. Tengo algunas representaciones también. Sus velas, agua. Aquí otras calaveritas. Tengo aquí papel picado que traje de México. Tengo las flores que me ayudaron a comprar. El pan de muerto. Agua. Veladoras. Calaveritas. Acá está mi nana. Mi bebecita. Mi abuelito. Y el amigo que se nos fue. Por acá también está como una mini ofrenda. Oh, so cute. Y acá también tenemos otra calaverita. Vela. Esa fruta. Que es una de mis favoritas. También por acá tenemos sal. Es importante poner sal. Un tequilero. Ahorita le voy a poner. No sé si tequila o soyo. O pongo dos tequileros. Yo creo. Una para mi abuelito. Y otra para el amigo. Y al rato voy a comprar soyo y más flores. Y para la cena me aventé algo sencillo. Una carne de cordero. Verduras. Y una ensalada. La acompañamos con arroz y paloma. Bebecitos. Esto va a ser extraño. Pero dimos un salto cuántico. Y ya ha pasado como una semana. Dejé de grabar estos días porque pues literal estaba en mi casa encerrada con el pobicho. Nada más trabajando. Y creerán ustedes que a mi esposo no le dio. Absolutamente. Solo fue a mí. Y pues nada más ya estoy bien. Ya prácticamente me dieron de alta que ya no estoy contagiosa ni nada. Y este es el primer día que salgo de mi casa. Y tenía ganas de respirar ya en el aire de afuera. Así que aprovechando voy a ir por un cafecito y a caminar al parque. Vengo al Starbucks porque tengo crédito en una tarjeta que me regalaron. Así que mi girl mask matemática de chica es gratis. Ya pasé por mi cafecito y ahora sí vamos a caminar al parque. Oigan me hice las uñas también. Se nota aquí que traigo como un sombrero. Son de los stickers que compré ahí en Walmart. Hay un chorro de hojas tiradas ya. Se están quedando pelones los árboles. Pero también se ve bonito. O sea con las tonalidades de rojo. Creo que a la vuelta se ve más bonito. Hoy venimos a pensar. Como diría la niña. Quería venir a pensar muchas cosas. Mientras me tomo mi cafecito. He estado pensando en varios temas ahí. Sobre no solamente los que me gusta hablar. Sino pues también que los veo. Los analizo. Y hablando sobre romantizar la vida en Corea. Sé que no es algo que es de últimamente. Sino de un tiempo para acá. Que ya hay gran variedad de creadores de contenido. Que hablan sobre su vida acá. Incluyéndome a mí. También hace como. ¿Qué será? Como unos cuatro meses yo creo. Alguien me dijo así de que me la pasaba romantizando la vida en Corea. Y yo. Yo. Yo que tengo hasta serie de mucho cuidado aquí. Porque te pueden pasar estas cosas también. Y no sé si ustedes lo saben. No sé si lo han percibido hasta el momento. Pero yo no soy una persona que soy como de. Ni de opiniones ni de decisiones tajantes. O sea. Pienso que todos podemos cambiar de opinión. Y no creo que ni los puntos de vista sean blancos y negros. Creo que hay muchos matices de grises. Y así me gusta. Me gusta andar por la vida. Este. Pensando que también. Pues. Es bueno cambiar de opinión. Y ver ambas aristas de un problema. O ver varias aristas de un problema. Y de ahí. Viene mi famosa frase de. Depende. Les dije que aquí hay un parque de diversiones también. Veo muchos jovencitos. Es más para niños y adolescentes la verdad. Acá adentro también está el museo de los niños. Miren que lindo se ve. Está agradable el día. Y eso hasta me está dando calor. Con el cafecito y con el chamarrón que me vengo cargando. Y bueno. Aquí encontré una banquita para sentarme y hablar. Con eso de romantizar. ¿Qué es romantizar para mí? Díganme ustedes acá abajo también. ¿Qué creen para ustedes que es romantizar? O sea. El hecho nada más de mostrar que. O sea. Un poco de tu vida. No voy a decir ni de vivir en Corea. Aunque pues es el tema. ¿Verdad? O vivir en cualquier otra parte del mundo. O nada más subir videos. Para mí romantizar vendría siendo como. La exageración. Al punto de ignorar. Que también suceden cosas malas. En cierto lugar. Y también el hecho de. Hay un gusano ahí grandote viéndome. O el hecho de. Hasta inventar. ¿No? Que tu vida es bella. Cuando no lo es. ¿No? Cuando no lo estás viviendo. Pero por otro lado. También. Últimamente he visto como mucha gente que está. Del lado. Digamos. Oscuro. De que Corea es horrible. Que para qué quieren vivir ahí. Etcétera. ¿No? Como cualquier otra parte del mundo. Y yo creo que. Ni ninguna de las dos es tan correcto. Que no es ni un paraíso. Ni tampoco es como que. ¿Qué haces viviendo ahí? Que todos me tratan mal. No. Yo creo que si. Realmente no estuvieras. A gusto. Pues no. Estuvieras viviendo en un lugar. Donde no te gusta. ¿Verdad? O no quisieras. Aunque a veces. Las situaciones. Claro que salen. Escapan de las manos de uno. En decir. Que yo no quiero estar ahí. Pero no hay yo como irme. También. También reconozco. Que existen esos casos. Y que son válidos. Pero bueno. Sin embargo. En el tema de la romantización. El hecho de. De fingir. Que ciertas cosas no existen. No creo que es algo que yo haya hecho. En estos años. A través de mis videos. Siempre les he contado. Lo bueno y lo malo. Y obviamente. Pónganse a pensar ustedes. Cuando suben. Si son personas que suben cosas. A las redes sociales. Obviamente. No subes. El peor lado de tu vida. No te subes. Llorando. En tus fotografías. No subes. Como que. La parte más vulnerable de ti. Creo que lo mismo. Hacemos. O lo mismo trato de hacer yo. Trato de tener una. Visión positiva. Pero porque así. Genuinamente soy yo. Hay momentos. Obviamente. Los que me he sentido triste. Y aguitado. A lo mejor. Sin ganas de hacer nada. Y. A lo mejor. No los pongo en pantalla. Pero simplemente es porque. Pues uno trata de. De verle. El lado más brillante. A la vida. Y a las experiencias de uno. Pero eso no significa. En mi caso. Que esté romantizando. Mi vida aquí. Obviamente. Yo no puedo hablar. Por todos los creadores de contenido. Y nada por el estilo. Y creo que también. Que es muy. Respetable. Que cada quien. Haga. El material. Que quiera hacer. Con los recursos que tiene. Que sería en este caso. Vivir aquí. ¿Verdad? Y ya será discreción de uno. Qué creer. Qué no creer. ¿Por qué está tan cerrado aquí? Ay. No puedo salir. Yo no soy absolutamente nadie. Para decirles de que. No le hagan caso a esta persona. Nada. Cada quien elige. Que ver amigos. Todos aquí andamos a gusto. Hay espacio para las opiniones de todos. Y además. Es muy importante. Siempre les he dicho. No se queden nada más. Con lo que yo les digo. Porque. Es importante. Que sepan que. La historia de cada uno. Las decisiones de cada uno. Los factores especiales de cada uno. De. Ya sea. De donde vivimos. Que hiciste. Que estudiaste. Que si moviste esta piel. Todo afecta. Así como el efecto mariposa. Todo. Es muy distinto. Para la vida de cada quien. Y no significa que unos estén mal. Y otros estén bien. Simplemente. Así es. Así es la vida de cada uno. Yo solo espero que entiendan. Como siempre les he platicado en mis videos. Que no esperen. Que la vida de ustedes. O las personas que se van a otro país. O se vienen aquí a Corea. Va a ser exactamente igual que la mía. A lo mejor no tenemos las mismas oportunidades. Es más. Yo no tengo las mismas oportunidades. Que otros extranjeros estando aquí. Porque su situación es completamente distinta a la mía. Entonces. Cada quien se va trazando su camino. Así es esto. Recuerden que no es una carrera. Nadie es mejor que nadie. Todos estamos aquí. Y lo importante. La neta. Es ser felices. Porque quién sabe hasta cuándo vamos a estar en este mundo. Y hay que tratar de vivir lo mejor que se pueda amigos. Y aquí andamos de paso. Con mis problemas también. Con mis nostalgias. Con mis situaciones. Y lo que sea. Pero. En general. Estoy bien. Voy a seguir haciendo lo que me gustan. Los videos. Que es como. Yo digo que a veces son aburridos para ustedes. Pero dicen que. Que se la pasan a gusto. Y Shilo. Aquí. Últimamente también. He estado pensando mucho. En las cosas que han pasado. Recientemente acá. Por ejemplo. La criminalidad. Amigos. Aquí está yendo un poquito para arriba. No. Obviamente. En un tema así súper preocupante. Pero pues sí. O sea. Son cosas que antes. No se veían tanto. Y también. Hay que reconocer que es por los medios de comunicación. Siempre les he dicho que Corea es un país muy seguro. Pero. También hay que tener sus precauciones. O sea. Siempre te puede pasar algo en cualquier parte del mundo. Así sea el más seguro. Aunque sea una burbuja. Te puede pasar algo. Y. Les digo que también. Reconozco que es por los medios masivos de comunicación. Que por ejemplo. Se hablaba en las noticias de Corea. Pero no en noticias accesibles para otras partes del mundo. Por ejemplo. Las noticias no se traducían tanto al inglés como ahora. Que hay muchos sitios en donde las pueden leer. Entonces. Eso da la impresión de que repentinamente. Hay mucho crimen ahora en Corea. No. Es que siempre ha habido. Solamente. Que no es comparable con otros países. En donde pues. La cifra es más elevada. Y porque. Pues. A lo mejor no se habla tanto de eso. ¿Verdad? Y simplemente es eso. Reconocer que. Corea no es un paraíso. Es un país como cualquier otro. Los hombres de aquí son hombres como cualquier otro. Las chicas también son personas. Todos somos humanos. Somos humanos. Existe. La maldad y la bondad. Así es. Solamente. Vivimos en partes diferentes por el momento. Y tampoco quiere decir que nada sea seguro. El hecho de que ahorita tenga trabajo. Quién sabe si el próximo mes lo voy a tener. Que si estás enamorado. Quién sabe si el otro mes me voy a enamorar. No es cierto. Pero. Quién sabe amigos. Nada está dicho en esta vida. Ustedes. Ahí miren. Se hace lo que se puede en el camino. Con los conocimientos que cada quien poseemos. Y ya. Ya me quité el suéter también. Pero nada más eso amigos. Quería platicar con ustedes un rato. Y para no dejar inconcluso. Inconcluso el vlog. Y tampoco que se quedaran. Este. Con la noticia de. De que estaba pasando. Que si estaba bien. No estoy bien. Así que. Gracias a todos los que me mandaron mensajes. También por Instagram. Que porque. Pues ahí en Instagram. Como que se dieron cuenta. Cuando les dije que. Estaba positiva el cobicho. Y pues ahora que no. Y los de. De aquí de YouTube. Saludos. Ya me enfermé. Me alivié en un video. Cuídense mucho. Se portan bien. Se bañan. Ya sabrán ustedes. Si le quieren dar vuelta al calzón. ¿Verdad? Quién soy yo. Para andarles diciendo cosas. Los quiero mucho. Y nos vemos para. El próximo video. Bye. Con el solazo. Bye. 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 Gracias por ver el video.